¡Gracias! ¡Gracias! Dos cosas. Gracias por acompañarnos en la función de hoy. Es nuestro último lunes y también cierra una etapa en este ciclo de los unicornios porque despedimos en escena a nuestro director despedimos a Blas que es un gran actor y es un placer para nosotros compartir la escena con él y le damos las bienvenidas a Pablo Blas como absolutamente todo es marketing anunciamos hoy que vamos a estar junio y julio los viernes a las 22.30 estamos muy contentos acá en Timbre 4 entonces lo que les voy a pedir es todos juntos al unísimo vamos a gritar unicornio los viernes aunque las hayan pasado muy mal la gente no nos sabe mientan por nosotros es todo performático siempre a ver vamos a la punta de tres dale uno dos tres unicornio los viernes vamos a la punta de tres y Gracias por ver el video